...el allanamiento a Tranquilandia, lo siguiente, lo ocurrido en Tranquilandia es muy grave y compromete a gente muy importante de la política del país. El helicóptero que había cogido en Tranquilandia era del padre de Álvaro Uribe Vélez. Igualmente transmitió su inquietud al coronel de la policía Jaime Ramírez, también asesinado por el narcotráfico. Dice el coronel Ramírez que Clara Bonilla le manifestó que si a él le hacían un atentado, iban a ser los que eran propietarios de lo incautado en el Yari, es decir, en Tranquilandia. Y le pedí una mayor explicación a lo cual el ministro me respondió, sí, los dueños del helicóptero y los aviones que ustedes alcanzaron a incautar.